Música Gracias por continuar con nosotros en Telediario y me encuentro en compañía de la profesora Luz Chilson, profesora del programa de inglés como segundo idioma de Hodges University y también de Mahani Lujen, quien es vocera y promotora de la universidad. Tiene a cargo, por supuesto, toda la campaña de la comunidad hispana en relación al programa de inglés como segundo idioma. Bienvenida. Gracias, Ciudela. Yo les voy a quitar a ustedes dos esos títulos tan grandes que les hemos colocado y las voy a nombrar más bien inspiradoras y motivadoras, porque cuando uno conversa con ustedes, pues uno siente ganas como que de aprender a hablar inglés y de salir a comerse el mundo. Y es precisamente por eso, profesora, que queremos conversar y comenzar con usted para que nos explique un poco. ¿Es posible ya cuando uno cumple cierta edad, por no llamarnos de otra manera, que usted y yo conocemos la palabra, pero que no nos gusta, ¿es posible, sí, aprender un nuevo idioma, aprender a hablar inglés? Mira, Fiorella, cuando uno aprende la lengua materna, uno lo que hace es una especialización para todo lo que tiene que ver con esa lengua. Cuando uno llega a la edad adulta y quiere aprender otra lengua, entonces lo que uno hace es desespecializarse. Por supuesto que es posible, esos procesos son todos reversibles, lo único es que por supuesto es un poquito más difícil, no es tan fácil como en los primeros tres años, que yo no tengo nada más que hacer, sino aprender el idioma. En la vida adulta yo tengo ocupaciones y cosas, pero por supuesto que es posible aprender la lengua y aprenderla bien. Es que todo depende también de cómo la persona se enfoque y le tenga esa motivación para poder entonces dedicarle más tiempo de lo que uno debería dedicarle a aprender. Pero nada es imposible y entonces esto es como una ayuda para poder darle esas herramientas para que las personas puedan asumir, tomarlas y ponerlas entonces en práctica. Esa es la función de Hayaan University. Májani, ahora que hablas de los motivos que nos pueden inspirar una vez que vivimos aquí en Estados Unidos a aprender el idioma, nómbreme rápidamente cuáles son esos motivos que muchas veces nos dejamos pasar por alto, pero en el momento que nos enfrentamos a la situación es que decimos, oh, oh, yo debería estar hablando inglés en este momento y no lo estoy haciendo. Es sencillo, la escuela de los niños, aquellos que tienen hijos, o sea, en el momento de ir a inscribirlos y todos te hablan en inglés y de repente tú dices, hay alguien que hable español. No, es que no necesitamos a alguien que nos traduzca. La idea es que podamos nosotros comunicarnos y decir lo que queramos. El médico, cuando vamos al médico, una emergencia que se nos presente, un accidente y que de repente llega el policía y te dice, usted podría describir o explicarnos cómo fue, y tú dices, lo puedo hacer en español. Bueno, hágalo en español, pero quien vaya a traducir eso, a lo mejor no lo traduce tal cual como de verdad sucedió. Entonces, es como depender de otros y confiar en otros lo que no sabemos que pueden decir de nosotros. En el proceso de aprendizaje, profesora, la pronunciación llega a ser muchas veces una barrera, porque a veces sabemos internamente cómo decir las cosas, pero al momento que las queremos pronunciar, sentimos que nos la vamos a decir mal, que nos va a dar pena, que se van a burlar de nosotros. Cuénteme cómo el programa de inglés como segundo idioma que ofrece Hot News University maneja esta parte. Bueno, la pronunciación es una cosa que es supremamente importante porque dependiendo de tu buena o mala pronunciación, te entienden o no te entienden. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le ayudamos al estudiante primero con la explicación de cuáles son los puntos de articulación, qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que anclar su lengua para poder producir los sonidos correctamente. Y luego en las clases de habilidades integradas, entonces se hacen las prácticas reales con diálogos, con conversaciones, repeticiones, ejercicios de pronunciación. Ten en cuenta que la pronunciación que tenemos en la cabeza siempre es perfecta, pero cuando pasa de la cabeza a la boca, ahí como que algo se descarrila y entonces tengo que hacer ejercicios de pronunciación. De la misma manera que voy al gimnasio, tengo que hacer ejercicio. Sí, Mahani, voy a tu caso específico, tú estudiaste en el programa de inglés como segundo idioma, luego eso te permitió hacer una especialización, pero en este proceso de desenvolverte ya como adulta para hablar, para comenzar a comunicarte con otra persona en inglés, sí manejaste la técnica de colocar la lengua de una manera diferente porque hoy te escuchamos hablar inglés y pues lo haces con una naturalidad increíble y tuviste que haber practicado esto. Es una cuestión de práctica, yo pienso que es verdad, al principio es como la teoría, tú te la tienes que memorizar o yo cuando vaya a decir esta palabra tengo que poner la lengua de esta forma, tengo que enrollarla, tengo que hacer este énfasis aquí, pero a la larga medida que vayas practicando es que vas logrando entonces el objetivo de poder transmitir y pronunciar de la forma correcta. Pero yo pienso que no solamente es en inglés, eso pasa con todas las lenguas, o sea, el árabe, que yo hablo árabe también, es la pronunciación distinta, el americano que tiene que aprender el español tiene que saber pronunciar también la R, que para nosotros es muy fácil, pero para ellos no. Entonces yo pienso que es cuestión de práctica y de ponerle empeño y dedicación y sí se puede hacer, aunque a veces nos sentimos mal de decir algo y nos dicen ¿qué dijiste? y uno dice, oh, no lo vuelvo a decir. Pero lo importante es vencer el miedo antes que todo. Quiero aprovechar estos últimos momentos de esta conversación tan amena que me gustaría que durara mucho más, pero lamentablemente el tiempo es corto, para que nos hablen del proceso de inscripción que termina esta semana y por supuesto, profesora, que motivemos a la gente a que se inscriba en este programa tan maravilloso. Las inscripciones siguen abiertas, pueden hacerlo hasta el día 17 de mayo, incluso las clases ya comenzaron ayer, así que no se preocupen que todavía pueden tomar esos días que faltaron y ponerse al día con las clases, pero háganlo ya, comuníquense en los teléfonos que aparecen en pantalla, pregunten, hay ayuda financiera y la oportunidad de hacerlo está en Hatchett University. Y aquellas personas que estudian de noche, que quieren hacerlo de noche porque están trabajando de día o tienen algún trabajo que tienen que compartir horarios, comuníquenlo al momento de la inscripción que hay formas de hacerlo, en Imocali están clases de noche, el proceso de clase es el mismo, los profesores son los mismos, así que es exactamente igual que en For Meyers y en Naples. La idea es que lo hagamos y que podamos aprender y que podamos salir adelante. ¿Profesora, sí se puede? Sí se puede y es ganar independencia, no depender siempre del que me traduzca, del que me diga que yo no sé si va a decir lo que yo quiero decir, es independencia, es poder lograr mis metas. Y sentirse libre. Claro que sí, gracias por haber venido y esperamos por supuesto seguir contando con la ayuda de todos ustedes y de Hatchett University para poder cumplir nuestra meta de aprender a hablar inglés. Los invito a que se quede con nosotros porque en la próxima parte estaremos conociendo una historia más de una estrella que nace en La Vozquic, el programa número uno de Telemundo. Volvemos enseguida.